Me llamo Xavier Fresha, soy adjunto de la sección de hemodinámica cardíaca o cardiología intervencionista del servicio de cardiología del Hospital Clínic y trabajo en Barna Clinic. Mi área de interés básicamente es la cardiología intervencionista, que significa el tratamiento de patología cardíaca mediante catéteres que se introducen a través de la arteria o de la vena. Realmente, el área de expertise o el área más de interés que pueda tener es la patología coronaria, pero sobre todo la patología estructural, que consiste en tratar estructuras cardíacas diferentes a las coronarias, como puedan ser válvulas u otras estructuras, o patología congénita del adulto. La cardiología intervencionista se centra básicamente en el tratamiento de diferentes patologías cardíacas mediante catéteres o mediante el acceso percutáneo, que significa a través de arterias o venas. Antes de 2010, esta sección o esta especialidad se centraba sobre todo en el tratamiento de patología coronaria con angioplastia o estén, pero ha sido después de 2010 que esta especialidad ha sufrido una revolución muy importante. Actualmente, podemos tratar prácticamente cualquier patología evitando la cirugía abierta. La patología más común que tratamos es la aórtica con la TAVI, pero ya digo que actualmente podemos tratar todas las otras válvulas, incluyendo la mitral, tricúspide pulmonar y otras estructuras cardíacas que antes nos era imposible tratar mediante catéteres. Mitraclip es una técnica mínimamente invasiva que se utiliza mediante catéteres y que consiste en la introducción de una pequeña prótesis, que básicamente corregirá el mal funcionamiento de la válvula mitral. La válvula mitral es una válvula que tiene dos velos y básicamente por diferentes roturas, pero primariamente por la rotura de uno de sus elementos o por la dilatación del ventrículo izquierdo, no cierra bien. Es lo que llamamos insuficiencia mitral o regurgitación mitral. Con el uso del mitraclip, que es una pinza que se introduce, ya digo, por un catéter por la vena, restablecemos el correcto funcionamiento de esta válvula. Básicamente, mitraclip, si algo lo caracteriza, es que es una técnica extremadamente efectiva y sobre todo muy, muy, muy segura. Triclip es una técnica mínimamente invasiva hermana de mitraclip. Es una técnica que consiste en la introducción de un clip a través de un catéter y que sirve para restablecer el correcto funcionamiento de la válvula tricúspide. Básicamente, la válvula tricúspide es una válvula que está compuesta de tres velos que por una razón disfunciona. Puede ser por rotura de uno de sus elementos o por dilatación de la aurícula o del ventrículo. Con Triclip restablecemos el correcto funcionamiento de esta válvula mediante el sellado de dos de estos tres velos. En definitiva, Triclip es muy segura, muy eficaz y muy poco invasiva. En Barnaclinic, obviamente, aparte de Triclip, tenemos otras técnicas para el tratamiento mediante catéteres de esta patología tricuspidia. Obviamente, se va a estudiar el caso específico y vamos a aplicar la técnica que mejor se adapte a sus necesidades. El cierre de orejo a la izquierda es, sin duda, una técnica que, en mi opinión, va a revolucionar la cardiología en el futuro. ¿Por qué? Porque, básicamente, permite suspender el tratamiento anticoagulante en pacientes con fibrilación auricular. Recordemos que la fibrilación auricular puede afectar hasta el 20% de la población. ¿Qué es el apéndice o la orejula izquierda? La orejula izquierda es una estructura que está dentro de la aurícula izquierda y que es un fondo de saco. En pacientes con fibrilación auricular, se pierde la contracción auricular y la sangre se remansa, con lo cual, se forman trombos dentro de esta aurícula izquierda. Y, básicamente, sabemos que estos trombos, en el 95% de los casos, se forman dentro de la orejuela. Por eso es tan importante tomar anticoagulantes, para deshacer estos trombos. Pero, obviamente, los anticoagulantes se asocian a efectos secundarios, el más conocido, las hemorragias. Con el cierre de la orejula izquierda, introducimos un pequeño oclusor a través de un catéter, que se introduce por la vena, y bloqueamos esta orejula izquierda. De tal manera que conferimos la protección para prevenir la aparición de ictus, a la vez que nos beneficiamos de poder suspender el tratamiento anticoagulante, con lo cual, reducimos el riesgo de hemorragias. La TAVI consiste en la introducción de una válvula aórtica mediante un catéter. Básicamente, reemplazamos esta válvula aórtica en condiciones en que la válvula aórtica o no abre bien la estenosis aórtica o no cierra bien, la insuficiencia aórtica. Con la TAVI, introducimos, como he dicho, esta válvula a través de la arteria femoral y evitamos todas las complicaciones asociadas a una herida quirúrgica y a la cirugía abierta. Básicamente, la ventaja principal de la TAVI es la recuperación prácticamente inmediata después de la intervención. En 24, máximo 48 horas, si no hay complicaciones, el paciente podrá ser dado de alta y podrá restablecer su vida normal. El foramen oval permeable es una comunicación entre aurículas que permanece abierta en la edad fetal y que intercambia oxígeno de derecha a izquierda, pero generalmente se cierra cuando nacemos. De todas maneras, hasta en un 25% de la población esta comunicación puede permanecer abierta. En principio, no se considera una condición patológica a no ser que se asocie a otra patología. El evento más habitual es el ictus criptogénico. El ictus criptogénico es un ictus de causa desconocida. En estos casos, se recomienda su cierre. El cierre, mediante catéter, es una técnica extremadamente rápida y segura. Utilizamos tres tipos de dispositivos. Dispositivos con metal, dispositivos con membrana y desde hace pocos años, dispositivos de sutura. Dispositivos que no dejan ninguna huella después de cerrar este defecto. En Barnaclinic, la ventaja que tenemos es que utilizamos los tres dispositivos y vamos a adaptar la elección de este dispositivo a la anatomía de este foramen oval permeable. Para mí, trabajar en Barnaclinic significa trabajar con confianza y tranquilidad. ¿Por qué? Porque disponemos de los mejores profesionales, los mejores medios y las mejores instalaciones no solo en el momento de la intervención, sino los 365 días del año durante 24 horas.